Hola familia y amigos, estamos aquí en el huerto jardín de gustitos de mi país, como les dije la semana pasada para hacer una linda artesanía. Les dije si tenían una sartén vieja, oxidada, o puede ser también una lata, esta de latas de dulce de membrillo, dulce de batata que venden acá en Argentina, también nos sirve y en otros países puede ser que haya algo así similar, si no hay tan grande puede ser más chica. Esta lata me la regalaran los chicos de la fiambredilla, la catedral, que está aquí en Moreno, en la misma plaza donde está la catedral, al ladito de la catedral. Así que les mando un saludo para ellos, y bueno, les doy las gracias porque me va a servir muy lindo, y va a quedar muy lindo, y después los van a ver ellos, que buena utilidad le di a su lata. Bueno, como les dije, vamos a necesitar esto, una lata o lo que tengan, pueden reciclar. Vamos a necesitar una malla, estos de que hacen los corrales para las gallinas, con unas tijeras, unas pinzas, una lija, y el aerosol para pintar. Si lo quieren pintar también con brocha, lo pueden hacer. Primero vamos a lijar un poco para sacar todos los óxidos. Le hice agujeritos para pasar y sostener esto acá, este alambrado. Voy a pasarle por acá y lo voy a sostener para que no se caiga. Y luego vamos a ponerle esta mallita para que no se caiga la tierra. Y vamos a empezar a llenar tierra acá, después que atamos. Y vamos a ir poniendo las plantas que vamos... Generalmente son todas las plantas recicladas, las que tenemos ya en casa. No necesitamos ir a comprar plantas para hacer esto, porque la idea es no gastar dinero. Así que yo aquí tengo las plantas ya que ya corté el día de ayer. Ya están secas. Como el calor que hace, voy a combinar... Aquí voy a poner colgantes y aquí voy a hacer un arreglito de varios cactus y suculentas. Así que vamos a empezar atando estas dos partes de acá. Vamos a tener el alambre, la malla, todos tratamos de sostener todo junto. Bueno, después lo voy a agarrar con un alicate y lo voy a torcer. Porque corté muy chiquitos los hambrecitos, por eso. Este está más grande. Igual agarramos la malla, el alambre, todo para que no se nos baje. Para poder tener la tierra y porque si no se nos va a caer la tierra. Se nos va a abrir todo y se va todo al piso. Este sí se pudo dar vuelta, así que... Y aparte de estos... Este no le hice agujeros en esta parte de acá. Porque como esta está en bajada, el agua igual se va a escurrir. Entonces por eso no tenemos acá agujeros. En cambio a este sí le hice, miren, ¿ves? Este sí tiene porque este es un recto y no va a ser más difícil. Por eso le hice. Ya la pinté también. Así que vamos a... Este le hice lo mismo, miren. Le puse la malla. Vamos a buscar los agujeritos que son para escurrir el agua. Lo vamos a poner así y lo vamos a sujetar. Y ya vamos a venir para poner la tierra. Agarré la malla con la malla finita y lo agarré con precintos todo para que no se vaya a bajar ni se vayan a colgar, miren. Está todo con precintos, está bien sujetado. Y ya le puse la tierra, le estoy poniendo la tierra. Y ahora vamos a poner las plantitas. Ya le dije que de un día para otro. Si ustedes tienen estas o pueden ponerle otras, pueden combinar también. Yo voy a poner unas cuantas ramas de esto y voy a combinar con otras que se han roto, ¿no? Porque yo las he querido romper con el viento y todo. Se han roto y así que las estuve guardando para hacer esto. Como sabía que este domingo iba a hacer esto, entonces dije, bueno, la guardo y la voy a poner ahora. Voy a usar todas las que se rompieron. Esta de acá es muy linda, pero es muy, muy delicada. Cualquier viento fuerte la saca de su... la rompe y se cae toda. Así que esta la vamos a poner por acá. Estas dos ramitas porque se aumenta mucho también. Es muy, muy, muy rápido. Se aumenta y vamos a poner solamente dos ramitas nada más. Porque después me va a invadir todo. Esta no sé cómo se rompió así. Así que vamos a ponerla así. Como pusimos, ¿se acuerdan? El potus que después salió por todas partes y está saliendo. No me va a estorbar esto. Mejor la rompo porque se me va a hacer pelota. Se me va a complicar mucho a la hora de poner la tierra. Y aquí en este lado vamos a poner estas que también se rompieron, miren. Todas estas están rotas por el viento. Entonces yo para no tirarlas, porque me da pena, las pongo acá a tierra. Y se van a seguir reproduciendo. Luego le vamos a llenar más tierra y lo vamos a presionar un poquito. Y le vamos a poner agua de una vez. Para poder, este, que no se vayan a secar. Estas todas, todas estas se rompieron, miren. Hay muchas ramitas rotas, miren. Por el viento fue. Ustedes que iba mucha lluvia, mucho viento y se cayeron muchas ramas. Así que hay que aprovechar todo lo que se cae. Luego va a ir llenando todo. Y esto no se va a ver, no se preocupe, porque después que llene todo, esto ni se va a ver, ni van a saber qué cosa, de qué está ahí abajo. Y qué lo sostiene. Así que de ahí no hay problema. Lo vamos a poner tierrita. Bueno, estas las pongo en otro sitio, en una más chiquita, porque son muy cortitas. Se me van a perder. Estas sí, porque es más larga. Vamos a ponerle tierra. Le vamos a poner agua. Y a colgarla, se ha dicho. Después que termine, las voy a colgar y les voy a mostrar cómo quedaron adentro, en mi casa. Sí, va a quedar lindo. Así como las cabezas, ¿se acuerdan? En realidad no les mostré, pero yo les dije que se cordan y luego se les hace la decoración que ustedes quieran. Es lo mismo. Y esta es una sartén que estaba por ahí dando vueltas hace tiempo, así que ya le di uso. Ahora sí. Vamos a ponerle agua para que presione un poco toda la tierra y se asiente y agarre bien las plantas. Miren. Miren qué lindo. Esto va ahí colgado así. Pueden ponerlo al lado de una ventana que le dé un poco de sol, porque tampoco la van a meter adentro en el baño porque se mueren. Así que ahora la cuelgo y después regreso. Voy a ponerle agua. Esta la tuve que pintar también la malla, porque como esta no cuelga, entonces se va a notar feo. Tuve que pintarle también encima todo, porque aquí van a ir, no van a ir como las colgantes. Entonces aquí voy a poner, por ejemplo, esta. Vamos a ponerle acá. Podemos ponerle esta de aquí. Miren qué linda. Por supuesto que después hay que ponerle más tierra, apretarlo un poco más. Vamos a poner este cactus que está acá. Este que es el cactus que le dicen castillo de princesa, algo así le dicen. No me acuerdo ahora. Vamos a juntarlo un poquito y vamos a poner otras cosas más acá, porque hay sitio. Creo que uno de estos, miren qué lindos. Vamos a sacarlo de una vez. Aparte ya sí también los saco de acá, porque pobres están sufriendo, necesitan más tierra, necesitan más espacio. Y si tienen ustedes, si quieren, le pueden poner un poquito de colgantes, pero ya poquito, no mucho. Porque esto va bien pegado atrás y aquí adelante le podemos poner más colgantes. Pero eso depende de ustedes, si tienen y si no, bueno, lo que hay en casa. Vamos a llenarle más tierra. Con cuidado. Y después le vamos a poner agua otra vez. Vamos a presionar un poquito nada más, porque esto solo ya, con el agua solo se presiona, solo se queda bien asentado la tierra. Y lo vamos a mirar cómo va, porque si no estoy mirando yo nada, así que voy a ver cómo va por... Si está bien o faltan más plantitas. Me parece que faltan más, van a quedar muy tristes y esto está muy pegado. Tampoco puede estar muy pegado a la lata, porque como es una lata, se puede calentar y se va a quemar. Acá, verdad, saqué esta para poner, porque mire, se me ha doblado, porque la maceta ya es muy chiquita y se me ha doblado, incluso se me está rompiendo, así que la voy a poner también esta por acá. Me olvide que esta la iba a poner por acá. Vamos a poner, vamos a retirar un poco la tierra y la vamos a poner por acá. Me va a tapar todo lo de atrás. Primero saco esto. Esta preferible, como es más grande, la voy a poner atrás, ahí. Es un cuadro, un cuadro viviente, ¿vieron qué lindo? Bueno, vamos a ponerle la tierra, que la retiré. Lo malo que esto es muy delicado y se rompen las hojas, miren. Pero no las tiren, porque la hoja después les da hijitos. Estas hojitas todos van a tener sus hijitos después. Así que no tiren nada. Bueno, pueden ver que ya lo terminé, puse, surtí mucho acá. La verdad que esto me gusta más que la de allá. Bueno, siempre es más lindo todo. Cada vez que uno lo hace, cada vez le parece más lindo todo y le gusta más todo. Así que espero les guste esto. Luego les voy a dar un pequeño paseo por mi huerto, porque ya vieron todo. Pero hay cosas que se van a sorprender de algunas, que todavía no les mostré. Bueno, la semana pasada les mostré. Miren, el higo ya abrió sus hojitas, miren, ahí está. O sea que ya saben que se puede reproducir ese método. Ponerle la ramita a una rama bien abajo, echarle tierra, presionarlo con algo para que no salga de la tierra. Y luego de unos meses van a tener su raíz y luego cortan ya la rama. La rama es un clon, no es una planta nueva, es un clon de la misma planta, es un hijito de ellos. Así que miren, ahí está. Y les voy a mostrar lo que hasta yo me sorprendí. Nos sorprendimos esta semana cuando estaba poniendo la ropa a la soga. Esa hermosa manzana es la única que hay en el árbol de manzana. Pero bueno, una. Hace dos años me dio dos. Y bueno, ya la íbamos a cortar este año, pero bueno, aunque sea nos da oxígeno, nos da sombra. Así que por eso no la cortamos. Y ahí sigue la pobre. Vamos a ver cómo va el otro año. Algo es algo. Y bueno, dándome vueltas como todos los días por mi huerto. A la mañana te irme a trabajar, me doy una vuelta. Me sorprendí también por esto, miren. Hay un choclito, un maíz. Me parece que es piscingayo, porque yo puse piscingayo, puse blanco, el de Perú, pero bueno. El único que hasta ahorita tiene algo es este. Así que, aunque sea saldrá para una persona el pochoclo, o la canchita, o el popcorn, que le dicen en otros lugares. Ahí está, miren. Vamos a esperar un poquito más que madure y lo vamos a sacar después. Ahí pueden ver qué lindo se ve colgado en una pared. Así que pueden ponerla en un living, al lado de la cocina. No muy cerca tampoco, porque si no el calor también les hace daño. Así que, miren qué lindo reciclaje para poder adornar nuestra casa. O llevar un regalo. Y qué más, cuando uno lo hace con sus propias manos es mucho más lindo, porque uno lo hace con mucho amor para la persona que va a hacer el regalo. Así que, espero les guste. Ahora vamos a poner el otro para que vean qué lindo se ve también. Y aquí hice el otro reciclaje con la lata de dulce de membrillo o dulce de leche. Acá se hace en lata o también en cajón, pero el cajón de cartón, así que no nos va a servir. Cuando vayan a la fiambrería, digan a los chicos regalarme la lata. En vez que la tiren, la dejen afuera y la hagan otra cosa. Nos va a servir muy bien para un adorno de casa, para un reciclaje. Nos va a durar mucho porque estas latas son muy duraderas. Así que espero les guste. Les mando un abrazo a todos mis seguidores, a mi familia, por supuesto, a mis hermanos, a mis amigos. Y espero que pronto nos podamos reunir. Y bueno, este año, pensé ir a Perú ahora en febrero, pero no se va a poder. Así que vamos a dejarlo para después. Y les voy a hacer lindos videos también de allá. Y hoy día es cumpleaños de Carol Estrada, de una clienta mía que me compra Natura. Así que les mando un abrazo y que pase un lindo día. Y a todos los que cumpleaños también. Un fuerte abrazo. Disfruten con la familia, como siempre les digo. Y hay que disfrutar de la vida porque nos dieron otra oportunidad. Con todos estos problemas del COVID, hay mucha gente que ya no está con nosotros. Así que hay que seguir cuidándonos y hay que disfrutar que estamos vivos. Un abrazo para todos. Y a seguir sembrando para vivir mejor. Y a seguir sembrando para vivir mejor.